Yo creo que para los mexicanos, alegría, satisfacción. Para los que son católicos de corazón, pues para ellos representa mucho, ¿no? La fe. ¿Qué más te pudo ver a vos? Pues en este momento, pues alegría. Está todo México contento. Bueno, yo no soy católica, pero pues no importa, ¿verdad? Yo respeto. Bendiciones. ¿Qué más? Este... ¿Qué más me cuenta que el país está en un momento muy crítico? Pues esperamos que haya servido para que toque muchos corazones, para que la gente deje de hacer cosas malas y se dedique a hacer cosas buenas, se acerque un poco más a Dios. Estuvo muy bonito todo lo que hicieron los de allá de Guanajuato, una bienvenida muy bonita. Y pues creo que todos los mexicanos lo recibimos igual, ¿no? Con los brazos abiertos, al igual que él, se sintió mexicano. Muchas bendiciones y vino a visitarnos a México. Ah, pues mucho, mucha esperanza, mucha voluntad de seguir viviendo. Nos dejó ejemplos que debemos seguir, la paz, más que otra cosa, la hermandad y muchas cosas más nos dejó. Sí nos dejó algo bueno. Bendito sea Dios que vino. Creo que más seguridad entre la gente, como que sí la vi muy contenta. Y este, pues como que, bueno, yo pienso que va a haber más tranquilidad en el país. O sea, a pesar de los momentos que estamos viviendo. Pues igual, pues hay mucha gente católica, ¿no?, que sigue mucho al Papa. Pues igual.